Hola, hoy es martes 28 de abril del 2020. Les habla Alexander Londoño, analista de mercados de ActiveTrace. Tenemos el gráfico diario de Volkswagen. Volkswagen vuelve y acelera su impulso al alza después de que anunció de que va a volver con sus operaciones normales. La acción regresa a la media móvil exponencial de 55 días en el 1.2860. Es posible que este nivel actúe como resistencia y en realidad el precio se mantiene encajonado en un rango entre ese nivel y el 115.22. Sin embargo, de llegar a romper por encima de esta media móvil es posible que el precio venga a visitar la media móvil exponencial de 200 días en el 148.00. Precisamente en este mismo nivel del 148.00 sobre el gráfico semanal se encuentra la media móvil exponencial de 55 semanas, la cual también podría contribuir a que esta zona se convierta en resistencia para Volkswagen. Regresando al gráfico diario podemos ver que hacia abajo, por debajo de este 115.22, su próxima unidad de soporte podría ser el 96.76, pero su soporte más relevante sería este último mínimo que hizo alrededor del 79.05. Por encima de esta zona, el 148.00, el 161.10 también podría actuar como resistencia seguido por el 174.29. Pero todavía existe la posibilidad de que el precio se mantenga encajonado en este rango entre el 115.22 y el 128.60.